Varias personas quienes se ganan la vida brindando servicio de transporte privado de manera independiente denunciaron ante la Fiscalía General a los señores Marlon Rivera y Carlos Guevara a quienes acusan de haberlos estafado. Según los trabajadores, estas personas les ofrecieron en nombre del gobierno ser parte de un proyecto de movilización de personal de salud para el cual les pidieron dinero en efectivo y datos personales. Nos vendieron de que ellos trabajan directamente con gente del gobierno, con médicos, con el Seguro Social, con los hospitales nacionales e incluso nos prometieron gafetes. Licencia de conducir, tarjeta del vehículo del carro y la foto del carro para tener un registro y así cuando ya tuvieran todo listo a nuestro DUI y NIC. A la fecha y tras cuatro meses sin ver avances en la implementación del supuesto proyecto solicitan a las autoridades competentes investigar la situación, ya que pese a que han solicitado la devolución del dinero no han sido escuchados. Por su parte, somos aproximadamente entre 100 a 120 personas y se han pedido cantidades diferentes, 60 dólares, 70 dólares. Yo di una cantidad relativamente simbólica de 60 dólares, pero hay otros compañeros que dieron 100, hay otros compañeros que dieron 200. Ahora, si nos ponemos a multiplicar esa cantidad de dinero con los 120 personas que somos el miembro, estamos hablando de una cantidad de 8 mil a 10 mil dólares en total. Por su parte, uno de los acusados se hizo presente a la fiscalía con el argumento que también fue estafado, por lo que está dispuesto a llegar hasta las últimas instancias para aclarar el caso. Prácticamente hasta ahorita no sabemos si existen o no existen, porque hasta ahorita no los ha dicho, no los ha dado respuesta de nada, pues como les digo yo, son cuatro meses que yo he entregado este dinero y que de igual manera no tengo respuesta alguna, donde me decía, mira, ya están los paquetes, pero nunca nos daba una respuesta. Los trabajadores temen represalias en su contra por dicho inconveniente y esperan se les resuelva a la brevedad posible. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.